Hola Kevin, primero preguntar qué tanto les sirvieron estos días al grupo de descanso que tuvieron, cómo les sirvió la parte mental, la parte emotiva de cara a lo que se viene y cómo ha sido el trabajo con el profe Herriero, qué ha cambiado con respecto al trabajo que venían adelantando con el profe Restrepo, gracias. Hola, bueno yo creo que estos días de descanso nos sirvieron mucho para despejar la mente, para estar mucho más tiempo en familia y disfrutar con ellos un rato más agradable. Bueno, con el profe no hemos cambiado nada, seguimos en lo de nosotros con la intención de juego para seguir creciendo cada partido. Kevin, cómo describir el mundo atlético nacional ya con un rol mucho más definido, con un protagonismo importante y desde la parte mental, cómo ha sido digamos esa presión, cómo manejarlo particularmente este aspecto acá en la institución. Hola, bueno yo creo que estar muy tranquilo, estar muy tranquilo a pesar de todas las dificultades, todo lo que se presente, obviamente siempre se quiere hacer todo de la mejor manera, cuando no te sale hay que alzar la cabeza y levantar para que en el siguiente partido si te toca estar fuerte mentalmente. Hola Kevin, qué tal, buenas tardes. Kevin, ¿qué le ha dicho específicamente el profe Hernandarillo? Porque sabemos que él era un hombre que le gusta jugar mucho con la pelota, su característica es salir de atrás también jugando con la pelota, vemos en los partidos que ha tenido la oportunidad de dirigir que eso no ha cambiado, además tampoco ha cambiado mucho el concepto que se tenía con el profe Alejandro Restrepo, pero en lo personal, ¿qué le pide el profe Hernandarillo en esa constante que es la salida de atrás jugando con el balón dominado? Hola, buenas tardes. Bueno, hemos cambiado un poquito en no arriesgar tanto en la parte de atrás para mantener un poco más el arco en cero y a partir de ahí nosotros adelante generar opciones, ya que teniendo el arco en cero podemos ganar así ya con un solo gol. Kevin, ¿qué tal? Johnny San Pedro de la tertulia de Ardolaga y Nacional de Espación. El técnico Hernandarillo Herrera parece estar conforme con la idea del 4-1, 4-1. Es uno de la mitad con Sebastián Gómez. Desde su posición, ¿cómo analiza esa postura del equipo? ¿Qué tan arriesgado lo ve? ¿Qué tanto ve de pronto tan exigido a Sebastián Gómez en esa idea de volver? ¿Qué tan respaldado no puede estar usted ahí? Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, yo creo que el 4-1 ahora último lo estamos trabajando mucho porque al profe le gusta esa forma de juego, entonces hay que trabajar para ser muy fuertes y a partir de ahí hacernos más efectivos en defensa. Kevin, buenas tardes. Qué bien, buenas tardes. Después de todos estos días de que pasaron del clásico, ahora se viene Jaguares. ¿Cómo han trabajado para afrontar este partido nuevamente en la Tanasio? Hola, buenas tardes. Bueno, yo creo que hemos venido trabajando para mejorar en nuestra casa, hacer un poco más efectiva la idea de juego. No vamos a cambiar nada. Vamos a ir por el partido y conseguir los tres puntos. Kevin, buenas tardes, Santiago Ramírez de Telemedellín Sports. Ya pasaron varios días del clásico, pero pues este sería, digamos, el segundo partido consecutivo como local. ¿Qué se ha hablado en el grupo acerca de la importancia de poder hilar dos victorias que los deje mucho más cerca ahí de la clasificación y de sumar en este torneo? Bueno, yo creo que este siguiente partido de local hay que hacerlo valer, hay que hacerlo valer, ir por los tres puntos para estar más cerca de la clasificación, que es lo que queremos. Kevin, cordial saludo, David Aristizal de Minuto 30. Kevin Nacional en los últimos tiempos ha sufrido muchas lesiones y le ha tocado cambiar varios jugadores, sobre todo en la parte defensiva, partido tras partido. ¿Cómo ha sentido usted desde la parte de atrás? ¿Tan seguro con los compañeros que le ha tocado actuar o con esa rotación obligatoria? Hola, buenas tardes. Sí, claro, siento mucha seguridad. Obviamente el compañero que tenga que reemplazar esa posición, hay mucho diálogo con él para que tenga la confianza, esté muy concentrado en los 90, 95 minutos que le toque actuar. Kevin, hola. Bueno, Jaguar es un equipo que está por debajo del grupo de los ocho, lucha para estar ahí y cuéntenos un poquito de ese rival al que van a enfrentar el próximo jueves en el Atalazo. Bueno, yo creo que Jaguar es muy buen equipo. Vamos a ir por los tres puntos. Es un equipo que tiene unos jugadores muy rápidos en la parte de adelante, que también lucha por estar ahí en los ocho como nosotros y nosotros vamos a ir por ellos para conseguir los tres puntos y estar más cerca de la clasificación. Gracias.